El escándalo que se citó cuando Dalila no fue al recital de Karina, la princesita. La queja de Karina. Y aquí en el piso con nosotros la diosa del verbo amar. Dalila con nosotros. Vamos a ver qué dijo Karina. Nota con Karina mientras instalamos aquí y ya se sienta en el piso de confrontados Dalila. Vamos a ver qué dijo Karina. ¿Cuál es la situación con Dalila después de lo que pasó de tu show? ¿Pudiste hablar en qué quedaron las cosas? No, para mí el tema terminó ahí y listo, ya está. ¿La seguís admirando igual que antes? La sigo respetando como artista como antes, sí. Sí, obviamente que yo las cosas que dije fue porque me dolió, que solamente fue un la seguimos respetando, pero me plantó. Me dolió, claro que sí, porque me enteré ahí. Me dolió, claro que sí, porque me enteré ahí. ¿Cuál fue su explicación? No, la que ella está hoy dando los programas a los que va y a los que sale a hablar. ¿O si vos quedaste conforme con lo que te dijo? No, ¿vos qué sentís? ¿La viste de las explicaciones de ella? Mira, digo, lo que vos sentís es lo que siento yo. Ella dijo que al final pareció que lo que más molestaba era que compraron el champán y el sushi y el que fue un gasto innecesario. No, la realidad es que yo mandé a las personas que la iban a atender, en el caso de que vaya, a que le compre lo que ella quería. Yo ni pregunté qué compró, porque como es de corazón, ni pregunté qué compró. Así que la realidad es que eso no es. ¿La volverías a invitar? Ya está, no. Prefiero escucharla en el auto. Prefiero escucharla en el auto. Porque ya entendí que si tiene unas razones para no haber ido, las va a tener, si la vuelve a invitar y ya está. ¿Tengo un poco tiempo de anticipación que avisó? Sí, yo me enteré ahí. ¿Ella dice que le avisó a tus asistentes con tiempo? No, ella lo que dice es que intentó comunicarse a través de mi manager conmigo y no pudo dar. Y a mí lo que me llamaba la atención es que hablamos por WhatsApp directamente nosotros. Digo, me pudo haber avisado, pero ya para mí terminó ahí porque está perfecto. Si no quería ir. ¿Pensás que fue poco profesional? No, no, no. Cada uno maneja su carrera como tiene. A mí me pido disculpas, ¿eh? Por eso digo, ya todo lo que pase después es como que ya para mí ya terminó el tema ahí. Me dijo, si te molestó, perdón, si te dolió, bueno, pero tenía sus razones. Bueno, ahí escuchábamos a Karina y está Dalila con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué es este pelote que se armó? ¿Pero qué le pasa a esta chica? ¿Cuándo terminó de hablar esto? Fue anoche. ¿Anoche? ¿Qué le pasa a esta chica? ¿Qué le pasa a esta piba? ¿Por qué? Pero no, no parecía tan enojada. No, no, no. Lo que me molesta en estos momentos es que me parece que se está tirando a la onda como que yo soy la estrella y vos estás haciendo tele por mí y porque vos hablas al pedo. Si vos no hablas al pedo, yo no estaría teniendo que aclarar absolutamente nada. Pero vamos al punto. Ella está hablando, perdón el término, está hablando al pedo. A ver, en estos momentos sí lo tomo como eso. ¿Por qué? Primero porque, a ver, si hablamos de humildad, yo creo que, o sea, salir a preo, como le dije. O sea, ¿cuál fue el problema? Yo te avisé, si vos no me creíste, ya es un problema que escapa de mí. No sé cómo te mueves con tu staff. Tampoco sabés qué es todo lo que pasó o no pasó cuando vos estuviste afuera. No sabés cómo se manejó el ambiente. Hay varias internas, digamos. Claro, o sea, pero ella en su momento, bueno, eligió hacer su vida privada como prioridad y está perfecto. Pero está bien, vos estás hablando de su historia de Karina cuando se fue, con el Kun y todo. Pero puntualmente para arrancar por algún lugar. Y puntualmente ahora vuelve. Puntualmente en este momento, ella te invita a participar del show. Sí, algo que no hizo nunca. Ah, pero vos le dijiste que sí, que ibas. Sí. ¿Y qué pasó que no pudiste ir? Yo anímicamente no me sentía bien y no tenía, no me sentía bien para estar, menos mal, para estar al lado de ella. Porque ella está mostrando una persona que supuestamente es humilde, que supuestamente no le preocupa. Entonces si no le preocupa, ¿para qué sale a hablar de todo lo que compró, todo lo que tiene? ¿Qué te compró? Todo lo que haces, champán y sushi y rosas. Bueno, bien. Todo eso pediste vos. Pero bueno, tampoco se habrá fundido por eso. Pero vos estás diciendo... No, no. O sea, por eso te digo. Y cuando la vi en el teatro, perdón que lo hable así, pero me parece que fue un poco de mala leche, porque yo nunca salí a hablar mal de ella. Claro. Como ella dijo, ay, porque a mí cuando la gente me canta... Bueno, pero qué sé suponer lo que le tengo que decir al público. Cada público tiene derecho a expresarse como le parece. No puede decirle al público qué es lo que le tiene que gustar o no gustar o qué tiene que hacer o dejar de hacer. ¿Vos le avisaste muy sobre la hora que no ibas a ir? No, le avisé a las 7 de la mañana. En ese mismo día. No a ella, sino a su manager o no sé quién. La maneja, pregúntase si yo podía hablar con ella porque nosotros 7 de la mañana terminamos de trabajar y después a la tarde le avisó a mi hijo. Ahora que ella saque a decir lo que se le cante, ¿me entendés? Pero que no se venga a pegarle. Ahora estrella. Perdón, Dalila, que te interrumpa, pero ella está muy enojada también porque vos casualmente ese fin de semana hiciste Avellaneda y después La Plata. O sea... No, no. No, yo la noche anterior estuve cenando porque cumplía 22 años de trayectoria. Está bien, digo, pero el fin de semana justo que ya estaba en el Gran Rex, lo que a mí me dicen es que... Después de el Gran Rex el otro día yo tenía que trabajar, sí. Sí. ¿Cuál era el problema en eso? ¿Cómo que se superponía a los shows? Digamos, no, no se superponía, simplemente, supuestamente vos ibas a ser primero con la princesita y después hacías tu show en Avellaneda y después en La Plata. Como que suspendiste muy sobre la hora y priorizás, ya le habías dicho que sí, priorizaste, digamos, hacer tu show. Ella la tiene con el tema de que se le avisó sobre la hora. Y no es así, pero bueno, si seguimos con esto es como que es un tome y traiga... ¿Por qué no le escribiste al WhatsApp de ella directamente que dice que se tienen? Sí, le escribí. ¿Al WhatsApp? Sí. Ah, no le llegó. Le pedí disculpas. ¿Dejués? Le expliqué por qué me sentía... Primero lo avisé temprano y después lo avisé cuando me despierto a la tarde, porque lógicamente me boté a las 7 y media de la mañana. Sí, sí, te entiendo. Y cuando veo todos los mensajes, lo que no sabía era de que ella tenía esta onda así de salir... ¿A vos no te esperabas que ella iba a salir en el escenario a bardearte? Vamos al... Claro, exacto. ¿A vos no te esperaste que...? ¿Vos pensaste que la iba a tomar, que iba a aceptar que no podía decir? O sea, porque si vamos al caso, a mí me plantaron 10 millones de veces. ¿Cómo? A mí me han plantado 10 millones de veces. Y nunca saliste a bardear al compadre colega. Y nunca salí a bardear, ni siquiera decir quién era. Claro. Y eso a vos te pareció fuera de código. Sí. Sí. Me parece de mal educada. ¿Me entendés? Porque si supuestamente era una sorpresa y nadie lo sabía... Podía haber quedado entre ustedes, vos no tuviste... Quedaba entre nosotras, claro. ¿Y por qué crees que lo hizo? Si hablamos entre nosotras dos. Claro. ¿Para qué salió después a decir lo que dijo? Claro. Porque la gente va a pensar que ella mintió anunciando tu presencia. ¿Por qué ha sido una sorpresa? Claro, si no se decía nada, no fue. Sí, pero los mayores sabían. O sea, si ella no lo decía, la gente tampoco sabía que yo iba. No, pero la gente se te lo guardó. Al público no sabía. Los fans se enteran. A ver, ¿cómo fue lo del escenario, chicos? Siempre se filtra. Para la gente que no lo vio, ¿qué pasó en ese escenario? ¿Por qué se sacó así Karina? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo dijo? A ver. No, le dejé el mejor comarín para ella antes que el mío. Y la recibí con rosas y con todas las cosas hermosas. Dije, yo soy la princesa, ella es la reina. Y antes de venir, chicos, antes de venir acá me dijeron que no venía. Yo, ojo, antes de ser egoísta dije, ¿cómo está? Porque por ahí le pasó algo. Pero no, no le pasó absolutamente nada. Solo dijo, voy a salir del hotel solo para hacer mis shows y no voy a ir ahí. No pasa nada. Todo bien. No la voy a nombrar. Pero solo le mando un beso y le quiero decir que me dolió mucho que no venga, aunque me había prometido que iba a venir. Y de verdad les digo que toda esta gente la iba a recibir con mucho amor. Y yo también, mi banda también. Y que igual, aunque me dejó pagando, la sigo respetando un montón. ¡La diga! Sí, que cuando yo empecé a cantar, a mí, yo tenía un animador y un locutor al lado que decía, por mí, eh, la reina, la número uno, la mejor de todas. Y yo recién empezaba a cantar. Y yo decía, no, chicos, no es justo que me llamen así. Porque hay mujeres que están cantando desde antes, que les va muy, pero muy bien y que sí son número uno. Nosotros vamos a empezar de abajo, vamos a ir escalando de a poquito. No me llamen como lo mejor, porque estamos recién empezando. Llamenme un nombre más chiquito. Y buscaron un nombre hasta que dijeron princesa. Y hasta princesa me hacía sentir incómoda y dijeron princesita. Y yo con 19 años dije, bueno, me siento un poco más cómoda. Hoy con 33 años voy por la calle y las señoras grandes me dicen, princesita, sacate una foto conmigo. Y a mí me da vergüenza, pero no es un nombre que yo elegí. No es un nombre que a mí me quedó. Pero yo sigo pensando que hay una reina antes que yo. Y la verdad que espero que en algún momento, aunque hoy me falló, se dé la oportunidad de que podamos cantar juntas. Nada más. No tengo nada más para decir. Me ha dejado apagando 15 minutos antes de empezar el show. Bueno, te trata de reina igual, más allá de todo. Está enojada. Para mí está enojada. Hay que una lanza por la princesita. Me parece que está enojada, pero se trata de reina. Yo no sé qué le pasa. ¿Vos crees que el bailando la cambió? Sí, el bailando y el que... Fíjate que por ahí es un poco contraproducente las cosas que dice. Porque en un momento dijo, para nosotras que venimos de abajo, sí es cierto, pero si yo me pongo en forra como ella, te tenía que decirle, no, mami, porque yo no salí con ningún jugador de fútbol. Pero ella no se hizo conocida por eso. ¿O vos crees que...? No, 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 pero tampoco tenía la forma que tenía antes de salir con el cum. Bueno, pero después la agarró Flavio. Entonces es amor realista. ¿Vos crees que se hizo...? No, no, no la caretiemos. No, bueno. A ver, yo... Ella era conocida, pero cuando salió con el cum se hizo más popular. Claro. Pero ya venía, ya venía, digamos, tocando lugares importantes. Me parece que la humildad pasa por otro lado. Ni siquiera salir a contar, o sea, que compraste qué. O sea, yo no voy a salir a contar qué compré, qué no compré, qué te regalé, qué no te regalé. La se agrandó, decís. Sí, qué sé yo. Princesita para el nombre nomás, decís. Porque ella se siente reina, eso que... Qué sé yo cómo se siente. Un tema de ella, no me importa. Igual, perdón. Lo único que dije, aparte que la escuché cuando dijo en la nota de anoche, yo hago todos estos programas, Karina, porque gracias a tu boca estoy acá aclarando las cosas. Se lo digo a Karina, porque seguramente lo va a escuchar y lo va a ver. ¿Vos qué decís? Que yo estoy haciendo televisión. Bueno, yo que no soy mediática, estoy acá por tu boca. Si no, yo no estaría aclarando un montón de cosas. Los chicos cuando me han invitado, me han invitado por los teatros, por mi laburo, por mi familia. Hacemos un móvil porque te vayas a trabajar con la familia desde la voz. ¿Te acordás? También, cuando me han preguntado por mi familia y todo eso. Obvio. Pero por estas cosas es la primera vez en la vida que me pasa. ¿Vos creés que lo hizo a propósito porque sabía que iba a levantar polémica? No sé si nació de ella, pero que alguien le durmió la oreja, seguro. Ahora, Dalila, ¿por qué ella, Clara, en el escenario, me plantó 15 minutos antes de salir al escenario? Porque no sé quién se lo dijo. ¿Será que le avisaron tarde? Que no la querían incomodar. No le querían decir. Yo para mí, a lo mejor, en el momento no la quisieron poner mal. Y se lo dijeron, no sé, cuándo. ¿Qué sé yo? Igual eso lo resalta varias veces. Porque llega un momento que hace como un punto y vuelve a decir, me plantó 15 minutos antes. ¿Qué estás queriendo decir reforzando eso? Me diciendo, qué turra. Porque la verdad, ¿qué está queriendo decir? Por eso te estoy diciendo, o sea, la intención que yo veo de ella... ¿Cuál es? Es el querer, no sé por qué, perjudicarme cuando yo con ella nunca me metí. ¿Vos tenés una amistad con el polaco? Sí. Sí, me ayudó muy bien. ¿Qué joderá eso? No, no creo. Pasaron muchos años y creo que ella estuvo muy enamorada del Kun en su momento. Si no, no hubiera dejado todo por él. Vos dijiste en un momento cuando empezaste como que ella se fue unos años, que hubo un código que cambió y ella no se enteró. Sí. ¿Qué fue lo que cambió? Y el hecho de que mucha gente ha pensado de que ella entre su... O sea, abandonó su carrera y a sus fans por un novio. Y ahora quiere volver y hay que bancársela. Y ahora quiere volver, claro, ¿me entendés? Y yo lo escuché. ¿Qué cosa? De muchas personas, ¿me entendés? Y ahora ver esta Karina que vos decís... Esta no es la Karina humilde, que vino sufrida porque el Kun la dejó, pero yo no sé, me parece que no tiene nada que ver a salir a decir de mí todo lo que dijo, porque yo nunca salí a hablar de vos. Que el público grite Karina es un tema del público que tiene el derecho de elegir a quien quiera y de aplaudir a quien quiera. Pero vos lo que no tenés derecho es a venir a hablar de mí. Porque yo como no me meto. Nada más. Ahora, Dalila, ¿vos no creés que a partir del, como te decía yo recién, del bailando, ella está en un reality, entonces obviamente empezó a entender el juego de lo que es el reality y te metió de vos adentro? Yo creo que alguien la asesoró. Por eso te digo. Porque ella antes no era así. No, nada que ver. Entonces, es notable que hay alguien que le aconseja cómo o qué decir en determinados lugares, porque yo la veo y ya se ha peleado con varias. Sí, y estar en una instancia muy importante ya cerca de ganar. Claro, viste, y se cruza con varias. ¿Te gusta lo que hacen el bailando? ¿El de discutir o el de bailar? El bailando más que nada. Baila, punto. ¿Qué sé yo? ¿Baila muy bien? ¿Baila mal? ¿Cómo ves? Vos público, ¿eh? Vos público. ¿Cómo vos? ¿Cómo público? Sí. La pilotea mucho. La pilotea mucho y, además, el sacrificio que está haciendo hoy por hoy para volver me parece admirable. Es una pendeja, tiene la oportunidad de hacer lo que quiera. Lo que no tiene es el derecho de salir a hablar de gente que no conoce, como yo en este caso. Pero sí tiene el derecho a crecer, progresar y hacer todo lo que está haciendo. Tiene mucha banca en el teléfono, ¿no? La banca, la gente la banca en el teléfono. Por ahora sí. Es muy querida. Y no tiene el derecho también de decir lo que piensa, porque vos decís, antes era humilde, era como sumisa, si se quiere. Ahora yo veo a una princesita como fuerte. Bueno, pero es como si yo hablaba de vos y no te conozco. Yo sé que sos Carla Conte, que hace un montón de años que laburás en esto, que sos flaca, que sos linda, simpática y me invítate un par de veces, pero ahí que tenés un bebé, que en tu momento que te embarazaste dejaste tu trabajo un tiempo. Pero no puedo salir a hablar de vos puntualmente cuando no sé ni siquiera quién es tu entorno. Claro. Eso es a lo que voy y eso es a lo que me jode. Claro, porque habría una cosa como lo que vos querés decir, porque Carla dice, bien, que ella un poco se animó ahora a encarar y todo, pero tampoco le da impunidad a eso. Claro, o sea, eso no te da la libertad a meterte con quien se te cante. Claro, Karina. O hablar de cosas que no sabes lo que. Vos no pensás que si le hubieras mandado el mensaje directamente a ella, todo esto no hubiera existido. Se lo mandé a ella para no molestarla, porque eran las 6 de la mañana, 7, no te digo. Claro, pero tal vez le mandabas un audio, perdón, no supongo una suposición, le mandabas un audio, ya se despertaba, vos te acostabas, ya se despertaba y decía, uy, mira, son las 10 de la mañana, me avisó que no viene, y capaz que todo esto, este descargo en el escenario, hubiera sido totalmente diferente. Yo, honestamente, ¿sabés qué es lo que pienso? Sí, puede que yo me equivoque, porque yo soy un ser humano. Obvio, como todo. Me equivoco como todo el mundo. Seguro. Pero no creo que era para que ella saliera a ser... Tanto, tanto. Claro. Volvamos a ese domingo a las 7 de la mañana. Vos, cuestiones anímicas, ¿qué te pasó? Venías que estoy podría... Venía pensando en un montón de cosas. Y yo no voy a estar esta piba, estoy cansada. Tengo ganas de no cruzarme con un montón de gente, y si llego a pasarla mal, tiendo a angustiarme cuando me pongo mal, la paso mal, y no me gusta estar en un lugar donde me puedo sentir mal, yo creo que le voy a pasar a cualquier... Se dice que podía ser un territorio hostil, digamos. Claro. ¿Por ella o por otra gente? No, no, por ella sí, con ella nunca había tenido un problema. ¿Y no lo pensaste primero, no lo pensaste antes, cuando diste el sí? No, no, no lo pensé. ¿Pero eran amigas ustedes? No, nunca fuimos amigas, pero tampoco nunca fuimos amigas. ¿La propuesta te la hace ella? ¿Ella te dice? Sí, eso es mi amiga. Y al principio cuando te lo dijo, ¿te pareció que estaba bueno? Yo primero le dije, ¿por qué no vamos a comer? Ah, vos querías como charlar de algunas cosas. Claro. No sé, vamos por tomadero, comemos algo, tomamos algo. Yo siempre soy así, con la mayoría de las personas, inclusive con los productores y eso. Por ahí, si tenemos que armar un material, bueno, yo lo que sea de trabajo, ¿hacemos una cena? ¿Salimos a cenar? ¿Y qué te dijo, que no, ella? Me dijo sí, pero después nunca me lo confirmó, porque por eso te digo que se nota que en su entorno hay gente a la que no le debo agradar. A vos de mí en ese entorno. Y también te pasó que vos quisiste como decir, bueno, rompamos el hielo, vamos, nos juntamos, comemos algo. Claro. Y ella dijo, no, no, que la traigan al recital, pero la cena no, gracias. Vamos que cantemos juntas, listo. Claro, ella, no sé si lo pensó ella o lo pensaron y se lo dijeron. ¿Y si hubiera cenado esa noche? Y me hubiera cagado risa, lo hubiera pasado bien y la hubiera visto desde otro lugar. ¿Y hubieses hecho show? No sé, qué sé yo, depende de cómo hubiera... Pero hubieran tenido otro recital. Claro, la primera vez que nos íbamos a sentar. Pero ¿sabés qué creó? Perdón. No fue cansancio entonces, fue que te dio miedo, pensaste que le ibas a pasar mal y lo limpiaste. Fue una cuestión anímica. Yo creo que ustedes dos juntas serían una bomba. La princesita y la reina. Ella te sigue diciendo reina, aunque está enojada. No, yo siento que está enojada, imagínate. Ella te tiene como una referente también. No es para tanto. Yo quiero que se amiguen, no quiero que se peleen. Bruno Mars, me entendí que... No, bueno, pero ella está diciendo... A mí me empezaron a decir reina y dijo, no, reina ya. Y habla de vos, está hablando de vos. Me parece que en el medio hay gente que no quiere que ustedes se suban a un escenario, porque la romperían. Eso queda claro. Bueno, salten esa gente por arriba. Vos sabés, un nombre tenés, algo tenés. Y algunas dudas tengo, sí. Bueno, me parece que están ensuciando la cárita de afuera. Sé que hay gente que hay detrás de ella que no... La manija. No soy de su agrado. ¿Su representante o...? ¿Familia, madre? No, no sé. ¿La representante más buena? El manager. ¿Pablo Tomaseli? Pablo Tomaseli fue el que organizó... Prensa. Es prensa. Bueno, también, pero fue él el que organizó y manejó prácticamente todo lo del teatro. ¿Cómo tú te llevas con él, bien? Ni lo conozco. No, no es por ahí. Lo está diciendo el manager. La manager la conozco, se llama Karina y es divina. Bueno, pero capaz que ellos... También para vos. Hay mucha gente alrededor de un artista y vos lo sabés. Y vos sabés también cómo son estos entornos de los artistas. Por eso es que no quiero dar nombres. Claro. ¿Me entendés? Claro. Prefiero mantenerme con... Dejada. Pero última. Que hagan su vida. Y que no salgan más a hacer. O sea, a partir de ahora, si Karina tiene ganas de hacer quilombo, ¿qué lo haga con otro artista? A mí, por favor, que no me hable. O sea... No querés hablar mal. Obráate, ya está. Dalila, ¿cómo estás de salud? ¿Cómo está tu voz? Que en un momento dijiste, bueno, tengo que parar, ¿no? Más o menos. Piloteándola, obviamente. Controlándome. Pero encima cuando me pongo nerviosa me pongo peor. Oh. No. Claro. Este afecta, va directo, es psicosomático. Soy muy visceral. Ah. Entonces, cuando no puedo, ve, ponele. Si yo me... Si yo... Ahora, en estos momentos, tengo que decir... Mis hijos, ¿qué me aconsejan siempre? No te metas, no le sigas al juego, no le digas nada. No te calentes, mamá. Claro, no te calentes, déjala que pase, ¿me entendés? Bueno. No te sales, aparte. Pero ya ahora, escuchar esto, realmente que sí, me calenté y ya... ¡Apa! ¿Me entendés? Ahí te quedás sin voz para decirlo. Claro, ¿me entendés? Y bueno, nada, de momento, gracias a Dios, si me vengo cuidando como vengo cuidándome... ¿Estás pudiendo cumplir con tus recitales? Sí, sí, bajé la cantidad como para no tener que matarme. Claro. Tampoco soy una pendeja, chicos, o sea... Pero bueno, yo quiero mucho a mi público, también lo defiendo, y les permito que canten lo que quieran y que digan lo que quieran, la mía no... Venía que no le falten el respeto a nadie. Así que... Y tengo mucha gente que me banca, y... Nada, yo vengo y canto igual. Tampoco es que estoy cantando como el gallo Claudio, ¿eh? Oye, chicos, oye, chicos, ¿me entendés? Operarse no hace falta, ¿no? Operarte no tenés que operar. Mirá el dibujito, la otra, con la que tiene. Dale, operarte no, no, operarte no. No, de momento, gracias a Dios y la Virgen Santa, no. ¿En algún momento tuviste algún encontronazo también, recordaba, o tuviste algún ida y vuelta mediático con la bomba tucumana? ¡Oh! Claro, no, 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 obviamente. ¿Y ahora qué pensar? Aunque en esto, en el momento, si sigue así, vamos a ver en el mismo camino. ¿Por qué? ¡Epa! Es como una mini bomba. Es una mini bomba. Bueno, pero Karina tiene varios temas, o sea, con respecto... ¿Qué diferencia que la otra tiene uno solo? No, Karina, yo considero... No, yo considero que Karina tiene muchos temas sonando y si hablamos de la bomba, yo recuerdo que la bomba tiene solamente la bollera amarilla. Bueno, tal, César. Nómbramelos. Bueno, yo no soy de esa movida, pero tiene mucho. ¿Y Karina es mentiroso? No, pero Karina tiene más. No, con la misma moneda, o sea, tiene una cantidad. Y bueno, hay que reconocerle que tiene temas comerciales y bueno, el típico tema que va a un casamiento, una fiesta, que se yo, lo ponen y te ponen a bailar. O sea, ves esas cosas que yo digo, y ahora las veo atacándome todo el tiempo, digo, ¿qué le pasa a esta piba? ¿Qué le ponen en el cafecito cuando le dan en el camarín? Dale. Pero vos también ahora fuiste un poco irónica cuando decís, hablás de la carrera de ella como que despegó con el Kun. No, no soy irónica, soy realista. Vos sentís eso. Bueno, pero hay gente que puede no sentir eso. No, no soy hipócrita, perdón. ¿Vos creés que ella no sonaba antes? Soy realista. Que alguien que venga y me cuente que ella en su momento, cuando estuvo de novia o enamorada, que está en todo su derecho, no cambió. Pero tuvo una relación muy bajo perfil, no se expuso, podría haberlo usado más si quería. Y de hecho, mucho no le sirvió tampoco para la carrera. Sí, dejó todo. Vos querés decir que... No, nosotros no lo estábamos. Pero salían las tapas de revista de Londres, de Europa. Claro, cuando llegaba al aeropuerto no abría la boca, pero estaban todos los carritos viniendo a Europa. ¿De qué me estás hablando? Pero nosotros la íbamos a buscar. Ella no avisaba que llegaba, porque ahora no dice que llegaba. Porque obviamente, como es la familia de un jugador de fútbol, le deben haber puesto algunas... No, porque estos pibes no quieren que hable, las tienen calladas. Y sí, porque las tienen calladas. Para mí, para su carrera, no le sirvió mucho. Si ella desapareció y ahora tuvo que recuperar todo, ¿no? Nosotros vivimos en un ambiente donde está muy marginado. O sea, la cumbia es un rubro musical muy marginado. Y hay muchos buenos artistas. Entonces, entre que son marginadas y salir con un jugador de fútbol... A mí no me pasaría, porque yo le diría... Primero, que no saldría con un jugador de fútbol, porque para ser cornuda, la verdad, que no tengo ganas. No te guardaste nada, Dalila, ¿eh? Nada te guardaste. O sea, que para vos fue cornuda sí o sí la princesa. Y por algo lo dejó, por algo se dejaron. ¿Qué sabés? Sororidad, hermanas, sororidad. Ustedes tienen que estar juntas en el escenario. Sí, bueno, yo no tengo drama, pero que venga y hable conmigo como tiene que ser. ¿Vos, para mujer a mujer? Para enterarnos y para cerrarlo, vos querés unas disculpas. Vos pretendés que te pida disculpas. Y porque ella dice ahora que yo soy famosa, como dijo la bomba, o como dice siempre Moria, yo no voy a colgar de tus tetas, tengo 22 años cantando, no necesito eso. Lo que sí me gustaría es que baje un cambio conmigo porque yo nunca la molesté. Y que te pida disculpas. Cerramos, ¿shows que se vienen, Dalila? Ahora ya el viernes ya en el Gran Rex, que después sigo laburando. Y bueno, también sigo laburando ahora después que me voy de acá, así que gracias. Te queremos, gracias. Gracias por venir. Gracias por nosotros, corto, cortito y ya venimos.